¡Vaya! ¡Sale mi sabidina! ¡Voy a buscar que se fue! ¡Voy a buscar que me trajo! ¡Voy a buscar que me trajo! ¡Voy a buscar que me diga! ¡Viva la hermosa! ¡Se quiere ver el día! ¡Se me hagan su cuerpo a lo que era unido! ¡Viva la hermosa! ¡Se lo quiere ver el día! ¡Nos doblitos de sol! ¡Viva la hermosa! ¡Me cago en los tubos de amigos! ¡Se me hagan su cuerpo! ¡Viva la hermosa! 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 ¡Gracias! 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 Con la barra de un marco, de una noche a mi, una ilusión con la vida Con el mar y el sueldo que el dinero, con el vivir de una alegría Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con su vida Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo Con el mar y el sueldo, con el mar y el sueldo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!